Bueno, el día de hoy vamos a hablar algo acerca de aprendizaje manipulativo. Yo creo que algunos de los asistentes, estas palabras no son tan alejadas de nuestro quehacer pedagógico diario, frente a las dinámicas en las que nos encontramos dentro y fuera de la escuela. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos cómo las cosas que nos enseñan en pedagogía, en didáctica y demás, llevamos a esa transposición didáctica al aula o fuera de ella. Y pues más digamos en estos contextos en los que nos encontramos ahorita, que dio un vuelco completo frente a la educación virtual, porque digamos ninguno de los aquí presentes estábamos preparados en un 100% para asumir un reto virtual y es cambiar las dinámicas y es cambiar la perspectiva que tenemos frente a cómo manejar cada uno de nuestros planes de estudio, de nuestros planes de área, de las secuencias pedagógicas que tenemos, que transversalizábamos con las demás asignaturas a través de una malla curricular y a través de un PRAE y a través de un PEI, cómo lo hacemos visible para que los estudiantes tengan un aprendizaje óptimo desde la virtualidad. Por eso el día de hoy venimos con un acercamiento realmente a una propuesta que se tiene sobre el aprendizaje manipulativo, pero desde la virtualidad. ¿Cómo podríamos manejarlo? Entonces, en esta ocasión, yo quiero aterrizarlos con Giancarlo, que es mi compañero, que va a estar pendiente de ustedes del chat, si ustedes tienen preguntas, él va a estar ahí muy pendiente para estar resolviéndole cualquier duda que tengan. Al final de esta sesión, ¿qué queremos? Pues conoceremos los beneficios de utilizar materiales manipulativos para promover el aprendizaje experiencial y sensorial en nuestros estudiantes. Identificaremos algunos recursos para el desarrollo de actividades manipulativas a partir de nuestro contexto actual. Recordemos algo, es muy diferente los escenarios de aprendizaje a los que estábamos acostumbrados, a los que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, es importante que de pronto nos desprendamos un poco de esa rigurosidad que teníamos a veces frente a situaciones y tratemos de moldearnos y de acoplarnos y adaptarnos a la necesidad que está pasando hoy en día. Bueno, para reflexionar, queremos iniciar con algo importante. La mujer que ven en esa fotografía es María Montessori, conocida por muchos. Ella expresaba algo frente al aprendizaje manipulativo y decía, el niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en una forma lógica con consecuencias y usando elementos reales, desarrolla una fuerte personalidad. Bueno, si ustedes recuerdan, María Montessori hablaba mucho sobre el aprendizaje integral del ser humano y ella junto con Piaget y otros pedagogos, digamos, importantes, hablaban sobre el desarrollo de la libre personalidad, toda la parte psicomotora, toda la parte cognitiva, todos estos desarrollos a partir de la primera infancia. ¿Y cómo se desarrollaba esto con el pasar del tiempo? ¿Para qué? Para hacer que nuestros estudiantes, bueno, en ese caso María Montessori lo pensaba así, era cómo ellos, a partir de ese desarrollo libre que tenían de la manipulación de objetos, del autorregulamiento del aprendizaje en ciertas situaciones y demás, podrían ellos desarrollar una fuerte personalidad porque tenían un criterio, establecían argumentos, hacían conexiones cognitivas frente a situaciones planteadas para resolver un problema. Entonces, pues, digamos que queríamos con Jan que ustedes tuvieran este pequeño apartado para hacer el abrebocas de lo que vamos a ver. Bueno, esta es una pregunta que quiero que respondamos, ya les vamos a indicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros estudiantes manipulen elementos reales que potencien su aprendizaje desde casa? Para respondernos esa pregunta y que todos participemos, los voy a invitar a lo siguiente, y es que les voy a enviar por correo electrónico un link. Esta es una plataforma, se llama WhoClub. WhoClub es una herramienta, es una plataforma que permite, cuando ustedes hacen el registro, los invito ahorita, les vamos a poner el link y todo en el chat. ¿Para qué? Para que ustedes se registren, acá pueden hacer diferentes situaciones interactivas con sus estudiantes. Pueden generar blogs, pueden generar documentos, pueden generar test, sondeos, encuestas, preguntas abiertas. Pueden generar una convocatoria, hacer juegos para que adivinen números, hacer actividades para que ordenen palabras, ordenen frases. Entonces, bueno, hay un sinnúmero de cosas, acá pueden estar viendo, yo ya tengo activo mi usuario. En estos momentos, pues, lo que vamos a hacer es que yo les voy a enviar un link para que ustedes me respondan esa pregunta. Y luego, pues, digamos que ustedes tengan la oportunidad, abran su, creen su propio registro y le cacharreen un poquito ahí. ¿Listo? Pueden hacer lluvia y ideas, hay audio, el video, hay para rellenar espacios. Es como una plataforma que nos permite hacer un poco más didáctico, interactivo, algunas situaciones del aprendizaje que de pronto son muy estáticas para los momentos en los que estábamos acostumbrados. Entonces, porfa, Jan, para que les pongamos en el chat el... Sí, ya tienen el link. Les acabo de compartir a todos el link. Es www.wooclap.com La presentadora nos va a compartir un código. No es necesario hacer el registro inmediatamente. Lo importante es que cuando estemos en la página, ingresemos el código que la presentadora nos está compartiendo en este momento, que es F-L-U-Y-P-F. Entonces, en la parte superior de la página nos va a aparecer la pregunta. ¿Quiere participar en un evento? Ingresa el código y presiona el botón Go o Ir. Y ya podemos responder la pregunta que nos propone la presentadora. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias. Entonces, por favor, los invito a que ingresen a esa plataforma. Inscriban ese código que es F-L-U-Y-P-F, todas en mayúscula, y respondamos la pregunta. Para eso vamos a dar unos cinco minuticos. En la audiencia están diciendo que no les ha llegado. Sí, ya lo acabo de enviar por el chat y lo acabo de enviar también por la opción de preguntas. La respuesta está para todos. Gracias. 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 Bueno, hasta el momento no nos han llegado respuestas. Ah, ya. Ok. Empezamos. Entonces, dice, a través de herramientas interactivas, simuladores, plataformas, aplicaciones. Recordemos la pregunta generadora y es, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros estudiantes manipulen elementos reales que potencien su aprendizaje desde casa? Bueno, otra respuesta del público fue, a través de herramientas, perdón, darle cosas para que hagan ejercicios activos como piezas. Perfecto. Que en vez de trabajar con libro, lo hagan con materias primas. Excelente. Proponiéndoles actividades curiosas utilizando su realidad con ayudas tecnológicas. Wow, súper. Proponiendo actividades en las que los niños investiguen los elementos que tienen en casa y los usen para su beneficio. Muy bien. Ejemplo, realizar una receta saludable con alimentos que tengan en casa. Excelente. Ay, me salí. Ya. Construir experiencias de laboratorios con materiales caseros donde los estudiantes puedan interactuar de forma manipulativa con los distintos elementos de práctica. Súper. Una forma de ayudar a los estudiantes a que los estudiantes manipulen los elementos reales es a través de experimentos que puedan hacer desde casa, que sean aplicables. Es decir, pasos a seguir que son aplicados en las ciencias naturales. Perfecto. Muy bien. Bueno. Digamos que más o menos como que todos tenemos como algo de ideas y todos los en el contexto diario, haciendo uso de materiales prácticos en casa. Bueno, gracias, profes. Y sí, es todo, que utilicen cosas de su cotidianidad con métodos cotidianos. Bueno, excelente participación. Muchísimas gracias. Entonces, sí, pues todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Pero esto tiene que ver mucho con algo que estábamos hablando desde María Montessori y es que para que haya un aprendizaje óptimo, independientemente, lo que nosotros queramos hacer, la metodología que queramos emplear, la ruta didáctica, las secuencias, los planes, todo lo que nos imaginemos que dentro de nuestro quehacer diario tenemos que realizar en pro de buscar que los estudiantes aprendan, siempre tenemos que tener en mente estas dos partes, la parte sensorial y la parte experiencial. Porque la parte sensorial, porque si nosotros emitimos neurotransmisores que permitan que el cerebro del estudiante esté dispuesto a todos sus sentidos estén dispuestos a independientemente la capacidad cognitiva que tenga el estudiante, va a lograr un aprendizaje a su ritmo, pero lo va a lograr. Y es importante que tengamos claro eso. ¿Por qué? Porque en la experiencia muchas veces, muchas de las dudas que se tienen frente al conocimiento o frente al concepto puro en sí, cuando lo estamos transmitiendo en la experiencia, se solidifica, tiene fuerza, tiene un contexto, tiene una dimensión pragmática. Entonces, hace que el estudiante entienda y se adhiera a lo que está aprendiendo, es decir, que tenga un uso social del conocimiento. Eso es importante. Nosotros muchas veces perdemos ese foco por tratar de dar contenidos y satisfacer lo que los estándares y muchas cosas que nos exige el ministerio para tener una calidad educativa, digamos, a nivel nacional y demás. Pero hay que tener en cuenta que siempre lo que yo le estoy dando al estudiante, hoy en día, es importante que les mostremos la aplicabilidad de los conceptos. Si el estudiante no tiene un sentido de lo que está aprendiendo, lo desecha. Lo desecha porque para él no es práctico, no adquiere un uso social. Es decir, si no tenemos un contexto real de situaciones en donde él va a usar ese conocimiento que le estamos proveyendo, el estudiante lo desecha. Por eso es importante. Entonces, los invito a ver el siguiente video para que por favor prestemos mucha atención. Creo que mi volumen está todo activado. Denme un segundo. Y lo activamos por completo para que ustedes puedan escuchar. Me indican si lo escuchan, Jan, por favor. Estamos atentos. Debe subirlo un poco más. No se escucha, André. ¿No se escucha? No, no se escucha. Oh, my God. Espera, a ver, un segundo. Un segundo. No, no se escucha, André. En todo caso, si quieres, podemos compartir el enlace. Ya lo tengo listo para hacérselo llegar a... Pues, digamos, no afecta mucho el audio porque el sonido es como musical de fondo. No, no es que hablen en el video, entonces no hay problema. Perfecto. Gracias, André. Gracias, André. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien. Ese video lo que nos estaba llevando era a empezar a mirar cosas del aprendizaje manipulativo y tratar de identificar situaciones que son importantes dentro de esta metodología de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje manipulativo hace referencia al uso de materiales manipulativos con el propósito de potenciar, miren estas palabras tan importantes, la motivación, la actitud y el aprendizaje de los estudiantes. Esa potencia que tienen como elemento propio, como recurso didáctico que ayuda y facilita los procesos de aprendizaje. Bien, dentro del aprendizaje, perdón, manipulativo, encontramos la exploración y la experimentación porque el estudiante va a encontrarse en tres fases. Ya las vamos a ver. Bueno, existen los momentos del aprendizaje manipulativo y son tres fases. La parte concreta, la parte pictórica y la parte abstracta. Esta imagen, digamos que es un resumen muy importante de como de esa secuencia didáctica en la que uno lleva la aplicabilidad de este método y es, por ejemplo, la idea era enseñarle al estudiante en el número seis, pero acá entra mucho toda la parte del significante y el significado, ¿no? No podemos dar por sentado algo y no podemos decirle al estudiante en el número seis sin que eso tenga un contexto real para él, sin que tenga un significado propio. Entonces, esta trazabilidad que se da en esos tres momentos es crucial. En este caso, los docentes propusieron que la parte concreta fueran las manguitas de una cuchara desechable y hacen el conteo y hay seis. El estudiante, después de acercarse a eso, de manera pictórica, logra establecer y hace un conjunto con seis elementos. Y finalmente, cuando tiene la representación icónica del número seis, ha construido el concepto abstracto de ese elemento. Entonces, vamos a ver elemento por elemento. Acá tomamos un ejemplo de ciencias sociales con los departamentos y las capitales de Colombia. Entonces, en la parte concreta, parte de la exploración que hace el estudiante del material concreto. Hay diferentes materiales, ahorita vamos a ver algunos. regletas, dados, bloques, fichas, mapas, globos, entre otros, para descubrir y establecer relaciones que le permitan extraer conclusiones. En este proceso es importante porque el estudiante, a través de la exploración del material manipulativo, va a empezar a establecer relaciones cognitivas de situaciones que él ve. Va a establecer asociaciones. Recordemos que los estudiantes y nosotros, de alguna manera, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, independiente de lo que sea, muchas veces establecemos asociaciones de o colores o palabras o eventos o caras o fotos o demás, porque se facilita el proceso de aprendizaje. En la fase pictórica, después de que los estudiantes entran a esa exploración del material manipulativo y entran en ese proceso, en esa etapa, ellos reconocen la representación gráfica de los materiales con los que están trabajando y logran establecer y extraer las conclusiones sin necesidad de volver a recurrir al material. Entonces, él ya estaba haciendo el conteo, ya sabía que, por ejemplo, estaba haciendo el mapa, estaba ubicando en su mapa, en este caso, que estamos trabajando con el ejemplo de ciencias sociales, estaba ubicando en ese, digamos, como rompecabezas, los departamentos, estaba haciendo asociaciones y demás. Acá ya se encuentra dibujándolos, se encuentra identificando. Saber, por ejemplo, si están viendo las regiones, por ejemplo, de Colombia, bueno, diferentes situaciones. Acá ya el estudiante puede empezar a establecer ese tipo de relaciones. Finalmente, en la fase abstracta, el estudiante está preparado para que nosotros, junto con ellos, hagamos la construcción del concepto puro. La apropiación, acá es importante, es el momento crucial de apropiación del concepto. ¿Por qué? Porque en este momento el estudiante está preparado para esa apropiación de aquello que él ha sido capaz de descubrir y manipular al reconocerlo gráficamente y o lo evoca mentalmente. Entonces, el estudiante ya no necesita recurrir ni a su representación tórica, ni necesita recurrir como tal al material manipulativo, sino él ya logra establecer todas las conexiones y las relaciones para entablar el concepto abstracto, claro, de la mano de ustedes. Entonces, digamos que para este momento nosotros decíamos, bueno, ¿desde qué momentos es importante utilizar material manipulativo para llegar a ese aprendizaje manipulativo? Hombre, pues, se tiene inicialmente, como lo estábamos hablando desde María Montessori, desde Piaget y los demás, pues que esto no es nuevo, esto es algo que venía hace más de 40 años, sin embargo, no se le ha dado la exploración ni la explotación metodológica que uno quisiera por diferentes situaciones. Pero este tipo de metodología fue creada desde la etapa inicial del ser humano y se fue desarrollando. Y hoy en día es aplicable a los cursos grandes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros pensamos que el hecho de que sea un aprendizaje manipulativo y de exploración y como de apropiación del material manipulable solamente se da con fichitas y demás para estudiantes de básica primaria o de preescolar. Y no es así. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en estos momentos en los que nos encontramos que de pronto, pues, no sé, estudiantes no tienen el mapamundi, estudiantes no tienen las regletas de cocinier, estudiantes no tienen, por ejemplo, para hacer un twist de animales, así como mostrar el video, bueno, diferentes situaciones. Pero resulta que los estudiantes pueden que tengan fichas de Lego, es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en primera infancia, en la parte de preescolar, podemos hacer un aprendizaje manipulativo desde diferentes áreas del conocimiento utilizando estas fichas. Entonces, por ejemplo, desde matemáticas, las técnicas de conteo, la asociación de lo abstracto, lo icónico y lo pictórico, por ejemplo, crear las palabras. Entonces, pato, desde el lenguaje, utilizar las letras, las asociaciones. Por ejemplo, desde el área de inglés, podemos empezar a usar vocabulario y demás. Y también se pueden utilizar las dimensiones y está también involucrado ciencias naturales. O también podemos involucrar el hábitat, por ejemplo, en el que ellos están inmersos desde el área de ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más grande, el elefante o el hipopótamo? Ah, ok, ¿cuál ficha le debe corresponder? Ah, bueno, en inglés se dice elefante. Ok, y así. Entonces, digamos que de nosotros depende que ciertos recursos que ellos tienen a la mano los puedan potencializar. Algunos ejemplos que les traemos con Jan frente al aprendizaje manipulativo es desde todas o prácticamente queríamos involucrar todas las áreas del conocimiento para que se dieran cuenta que para estos momentos en los que nos encontramos, los estudiantes pueden realizar el material porque acá hay algo que aclarar. Si bien la metodología de aprendizaje manipulativo hace que nosotros como docentes diseñemos el material para llevarlo al aula y trabajar con ellos y que ellos exploren el material y demás, pues hay que hacerle una alteración al método, precisamente por eso es una metodología. Y hay que hacerle una alteración al método y es esa, y es que en estos momentos nosotros no podemos brindarles a ellos todo el material porque no podemos vernos con ellos claramente, pero sí podemos facilitarles e indicarles cómo construir el material. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a esa fase de exploración, de si ellos mismos hacen el material, pues el aprendizaje va a ser mucho más completo. Mejor dicho, es un ciclo completo de aprendizaje. Entonces, desde ciencias naturales, por ejemplo, esta es una forma de hacer un ciclo del agua. Entonces, son tres momentos de circunferencia. El primero pues tiene el nombre, en el segundo van a estar las etapas y en el tercero, cuando está esta flechita roja, él va corriendo, se van moviendo los otros dos círculos. ¿Para qué? Para que él vaya viendo todas las fases de su ciclo del agua. Esto pues es como tal los planetas y la Vía Láctea, una manera en la que está establecida la órbita. Tenemos desde el área de religión, ética y valores o espirituales, depende del colegio como llamen a esa asignatura. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar la Biblia a través de las fichitas, entonces establecer parejas. Podemos trabajar la Biblia a través de los personajes, entonces podemos hacer una maqueta recreativa. Podemos trabajar todas las fichas, por ejemplo, que se trabajan desde la parte del reconocimiento del yo, el otro como persona. Bueno, hay diferentes juegos. Tenemos desde matemáticas, por ejemplo, esto se hizo con tapas de botellas plásticas y la parte de una botella plástica. Entonces, por ejemplo, cuando los estudiantes están aprendiéndose los números hasta el 999 o cuando están haciendo sumas con números diferentes a cifras exactas o sustracciones. Bueno, diferentes métodos, pues, acá, por ejemplo, estamos hablando de técnicas de conteo en primera infancia, la apropiación misma del concepto a través de la manipulación. La parte pictórica, desde ciencias sociales, por ejemplo, estamos trabajando a través de mini maquetas, por ejemplo, la parte de las capas de la tierra. Estamos trabajando con los cuadernos que ellos tienen, los pueden generar y es como esos libros que uno tenía de pequeñito en alto relieve. Eso. Acá, por ejemplo, estos son bombas infladas y lo que hicieron fue recrear un mapa mundi. Entonces, pues, digamos que es importante. Esto es una manera muy interactiva de generarles a ellos, pues, digamos, el mapa. Por ejemplo, los profesores que se encuentran en estos momentos enseñando, no sé, puede ser los departamentos de Colombia o los países del mundo o las capitales del mundo o, no sé. Entonces, pues, toda la parte geográfica, latitud, longitud, altitud, bueno, todo eso, digamos que es una manera un poco didáctica de hacer que el estudiante se apropie un poco más y que pueda empezar a facilitarle, pues, digamos que la apropiación misma del tema. Tenemos desde el área de inglés, pues, los cubos de vocabulario y los cubos de las estructuras de la oración. Entonces, para que ellos vayan comprendiendo, digamos, sujetos, adverbios, adjetivos, sustantivos, desde el área de lenguaje también se puede trabajar. Pueden trabajar vocabulario, asociaciones icónicas con el mismo vocabulario. Pueden hacer estructuras de oraciones de acuerdo al tiempo verbal que estén trabajando, presente, pasado, futuro y, pues, los respectivos dentro de cada uno de ellos. Desde el lenguaje pueden trabajar composiciones textuales, pueden trabajar toda la parte de las estructuras de pensamiento, pueden trabajar toda la parte de creatividad, pueden trabajar, pues, toda la parte de la estructura de una oración, vocabulario, bueno, diferentes cosas. Esto es como para crear historias, por eso les hablo de una composición textual. Entonces, si, digamos, estamos trabajando tipologías textuales, llámese una ronda infantil, llámese una copla, llámese un guión teatral, llámese lo que sea. Digamos que podemos hacer que ellos generen como un almanaque y vayan escogiendo, depende, un tiempo, un lugar, una acción, un personaje, un comienzo, un final. Entonces, pues, digamos que eso también les ayuda a ellos a explotar mucho esa parte de composición textual, porque recordemos que si bien desde el lenguaje se trabaja un programa llamado Pileo, que es proyecto de lectura, escritura y oralidad, es importante transversalizarlo a las demás áreas, porque, pues, realmente nuestros estudiantes están teniendo una dificultad enorme frente a la comprensión lectora, a la composición textual. No hay una coherencia muchas veces en la forma en la que ellos expresan, escriben, y esto les permite a ellos facilitar esos procesos. Desde el área de educación física y artística en general, podemos trabajar diferentes recursos. Recordemos que a través de la manipulación y la experimentación, en este caso, por ejemplo, esta imagen del juego de baloncesto, es que si nosotros, por ejemplo, en área de educación física vamos a trabajar el baloncesto como deporte, y ellos deben aprenderse las reglas del baloncesto, pues, digamos, todo el reglamento como tal del deporte, que más que en la apropiación misma de eso, entonces, ya saben que no se puede dribular el balón, que cuántos son los altos permitidos, que no se puede caminar, bueno, diferentes situaciones. Entonces, eso les va a permitir a ellos que a través de la experimentación apropien ese reglamento. Bueno, lo mismo con el fútbol, bueno, además acá, perdón, acá hay un futbolín hecho con una caja de cartón, con unos palos de pincho, esto es una bolita de copor, pero, pues, digamos que la idea es que los estudiantes lo creen con el material que tienen en casa, no necesitan comprar, no necesitan, pues, tampoco se puede comprar porque no hay cómo, ¿no? Para estos momentos nos preguntaríamos, oiga, ¿y cómo lo hacemos real? Por ejemplo, si nosotros trabajamos desde SAVIA, ¿cómo lo hacemos real en este momento? ¿Cómo con los recursos que Editorial SM me da puedo darles a ellos recursos o materiales manipulativos para desarrollar un aprendizaje manipulativo? Bueno, pues, nosotros les traemos una propuesta y es que desde la editorial hemos trabajado toda la trazabilidad de la metodología Singapur. La metodología Singapur está en muy, está muy relacionada con el aprendizaje manipulativo porque ellos también trabajan los tres momentos. Lo manipulativo, lo concreto, lo tangible, pasan a lo pictórico y finalmente llegan a lo abstracto. Entonces, nuestra ruta de SAVIA lo que hizo fue hacer desde las asignaturas eso visible, ¿cómo se hizo? Entonces, por ejemplo, en ciencias naturales, ustedes van a encontrar en la sección de programas o en la sección de cada unidad, en recursos didácticos de la unidad, algo que se llama ciencias manipulativas, el programa STEM. Yo les voy a mostrar algunos en este momento, por ejemplo, y es que, ay, perdón, acá está. Por ejemplo, acá les muestra a ellos una situación problema, les dice, reconozcan cuál es el problema y qué ideas tienen para resolverlo teniendo en cuenta las situaciones que se presentan y teniendo en cuenta todo lo que el estudiante ha visto, no solo en ciencias naturales, sino en general en las demás asignaturas. O sea, acá el estudiante necesita empezar a realizar un uso social del conocimiento, va a empezar a aplicar cosas. Luego le dicen a ellos, oiga, para resolver este problema necesitamos hacer el diseño y la construcción del material que necesitan. En este caso es un rascador de espalda. Entonces, acá les dice a ellos, ten en cuenta, por ejemplo, qué material puedes utilizar, el material debe ser firme, suave, para que Carolina no se lastime, bueno, diferentes situaciones. Entonces, acá les voy a mostrar un espacio para que ellos dibujen. Viene un proceso de examinar el diseño y es que dentro de esta fase, como ellos van a crearlo, ellos van a crear su material, pues necesitan una parte metacognitiva y ver si realmente el material que crearon es útil o no para el proceso. Entonces, acá viene toda esa fase. Se les orienta a ellos y les dicen, miren, hay casos similares, pueden elaborarlo, pero la idea es que ustedes lo hagan mucho mejor. Si necesitan modificar el diseño, lo pueden modificar. Finalmente, debe haber un proceso de comunicación. Entonces, miren que acá hay una transversalidad con áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, dice, elabora una cuña radial con ayuda de tus padres en las que expliques cuál es la función del utensilio que diseñaste. Entonces, así como este, hay muchos y hay pues para todos los grados, ¿no? También tenemos desde el área de matemáticas, tenemos en la sección de programas matemáticas manipulativas. Hay una fundamentación en donde les explica por qué es bueno usar material manipulativo, en qué momento se debe usar, hasta qué momento es pertinente usarlo. Por ejemplo, tengamos algo presente y es que no en todo el ciclo del aprendizaje tiene que estar presente el material manipulativo. Sí o sí tiene que estar en la primera fase, que es importante porque es el proceso de exploración, de acercamiento para llegar a esa apropiación. Entonces, en matemáticas vamos a encontrar algunas matemáticas manipulativas para diferentes grados. Entonces, por ejemplo, acá yo traje una colación de grado octavo y es ecuaciones lineales con una incógnita. Entonces, este también es un taller de matemáticas manipulativas. Van a encontrar un objetivo y los materiales que el estudiante debe tener para realizar el taller. Va a tener la tira de fracciones. Bueno, acá van a empezar a... Es un taller que va guiando el proceso y el paso a paso para que ellos lleguen a este concepto, ecuaciones lineales con una incógnita. Porque miren lo que dice acá el objetivo, resolver ecuaciones lineales con una incógnita. Este es el objetivo en sí. Entonces, acá van a encontrar el taller. Ellos van a empezar, va a haber una guía. Siempre les va a mostrar a ellos una guía de cómo utilizar el material y cómo relacionarlo con el tema a tratar. Y hay un momento para que ellos manipulen y empiecen a establecer esas relaciones ellos mismos. Finalmente, pues van a encontrar los recortables de las fichas a trabajar. Que por eso, digamos que para estos casos, nosotros les estamos proporcionando a través de Zavia y de la editorial estos talleres que están en la plataforma de ustedes como usuarios de Zavia. Entonces, ustedes los pueden descargar de la plataforma y los pueden enviar por correo electrónico o se los pueden asignar a los estudiantes. Ya ahí sí, digamos que depende del medio de comunicación que estén teniendo con ellos. Y ustedes los pueden descargar de la plataforma y asignarlos. También, al final, esta parte sí nos la envían a ellos, porque esto es para ustedes y son las sugerencias didácticas. Entonces, es cómo ustedes pueden llevar ese proceso de exploración, de apropiación, de manipulación, de transferencia del conocimiento a través del material manipulativo. Acá van a encontrar ese, van a encontrar, por ejemplo, este, por ejemplo, que es sobre las regletas de Cusiniere. Entonces, es cómo se trabajan los criterios de, perdón, la proporcionalidad. El tema de proporcionalidad con las regletas, los que estuvieron conmigo en webinars pasados. Hablamos acerca de la proporcionalidad inversa desde el diseño de tu clase con sabio a matemáticas. Y, pues, miren, acá hay una aplicabilidad. También está la proporcionalidad inversa con unas fichas. Están los recortables de las fichas problema y los gráficos para que ellos empiecen a establecer esas relaciones. Esto es un tipo de material manipulativo. Recordemos que el material manipulativo no necesariamente también tiene que ser en 3D. como lo pensamos. También, miren, con papel milimetrado, si los estudiantes de pronto tienen entre sus materiales de caza, papel milimetrado, pueden trabajar procesos de porcentajes con la regla y demás. Con fichas pueden trabajar toda la parte de aproximaciones de expresiones algebraicas y áreas de polígonos. Pues, muy básico. Y así vamos a encontrar. Y, pues, desde primera infancia también, si no, lo que les estoy mostrando es para que vean que también hay aplicabilidad en grados altos. Vamos a encontrar desde ciencias sociales, por ejemplo, el diseño de la escuela ideal. Este me pareció súper bonito mostrárselos porque para el tiempo en el que nos encontramos estamos extrañando muchas cosas que eran cotidianas. Entonces, es extraño no tener que salir e ir al colegio. Es extraño ver a mi papá todo el día o a mi mamá todo el día en casa. Es extraño tener que hablar con el profesor a través de internet. Es extraño no verme con mis amigos. Es extraño no comer las onces jugando en el parque. Entonces, pues, digamos que acá a través de ciencias sociales el material manipulativo también es para que los estudiantes lo elaboren. Y esto está en Sabia, en la sección de cada unidad, en recursos didácticos de la unidad. Ahí van a encontrar desde ciencias sociales se llama Aprender Haciendo. Entonces, por ejemplo, acá los lleva y es que ellos elaboren su maqueta, elaboren un plano de la escuela ideal, con la simbología. Hay que recordar, por ejemplo, qué necesidades tiene su comunidad. Entonces, puede que no necesariamente sea la escuela, sino puede que sea su barrio, su ciudad ideal o su casa ideal. Como ellos, o sea, depende del contexto en el que ustedes estén trabajando. Cuando construyan una maqueta, por ejemplo, con material reciclable, describan la maqueta, qué visión de la escuela, qué elementos. Y acá, por ejemplo, desde ciencias sociales están trabajando el concepto, por ejemplo, de comunidad. Están trabajando, por ejemplo, si están estableciéndose leyes, normas, deberes, derechos. Qué función tiene cada una de las organizaciones que hace parte de eso. Bueno, muchas situaciones se pueden explotar a través de ese material. Digamos que desde el área del lenguaje hay unos talleres que se tienen sobre lectura eficaz. Hay cineforos, están, por ejemplo, la escritura jeroglífica. Entonces, cómo ellos pueden trabajar a través de los jeroglíficos y del concepto de jeroglífico y demás situaciones, códigos de barras o en otras cosas. Cómo ellos pueden generar su propio jeroglífico, su propio lenguaje y, bueno, diferentes situaciones. Pues, digamos que hasta acá, mis profes, lo que queríamos era mostrarles cómo SM y los recursos que tiene SM, por ejemplo, están a la mano para llevar ese proceso de aprendizaje manipulativo a través de la exploración, de la experimentación, del juego, de la manipulación del objeto, de la parte sensorial, de esas conexiones cognitivas que pueden llegar a establecer los estudiantes con la autorregulación del aprendizaje, porque acá es importante tener en cuenta algo y es que estamos en un aprendizaje virtual y el aprendizaje virtual implica en un 80% una autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante. Es decir, que nosotros ya no estamos para cubrir la necesidad instantánea que se le presentaba a él en el momento de la clase. Profe, no entendí. Profe, no entiendo. Profe, explique. Profe, lo hice así. ¿Está bien? ¿Está mal? No, porque ahorita la virtualidad, pues, digamos que nos da es para desarrollar guías de aprendizaje con ellos y hacer procesos de retroalimentación, que si bien ellos se comunican con nosotros, sí, pero no va a ser una respuesta inmediata a lo que venían ellos acostumbrados. Entonces, el proceso de autorregulación de aprendizaje es muy importante en este proceso de aprendizaje virtual y por eso, digamos que la metodología de aprendizaje manipulativo permite que esa autorregulación del aprendizaje sea direccionado con un fin especial y se lleve, digamos, como al éxito del aprendizaje a través de la exploración del material manipulativo, porque la exploración de ese material manipulativo debe ir con una guía de aprendizaje de la mano, si no carece de sentido, si no solamente lo que el estudiante va a hacer es jugar con un objeto o manipular un objeto sin sentido alguno. Bueno, bueno, estará un abrebocas, digamos, de lo que ustedes pueden desarrollar con sus estudiantes, ver que es una metodología que pueden aplicar ahorita, pues ya que tienen, digamos, que satisfacer la necesidad, uno, pues de los contenidos que hay que ver, dos, de la situación misma de me quedo en casa y no perder, digamos, que esto limite el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino que lo facilite. Por eso, digamos, que estas ayudas que estamos proveyéndoles a ustedes es con ese fin de que también les facilita a ustedes esos procesos y logren culminar con éxito la mayoría o si no en su totalidad de los objetivos que tenían trazados. Bueno, Jan, muchas gracias por invitarme. No sé si el público, la audiencia, tenga alguna duda propia del webinar. Muchas gracias, André, por tu presentación. Creo que ha sido muy clara. Vamos entonces a dar paso a un momento de preguntas que quieran hacerle a nuestra invitada al día de hoy, Andrea Pérez, coordinadora de formación. Bueno, nos escribe Erika Vanessa Ibarra. Buenos días, ¿cómo hacemos para ingresar a la plataforma Sabia o en dónde la encontramos? Bueno, Erika, muchísimas gracias. Si ustedes son usuarios de SM y tienen el libro de Sabia, que es la línea que estamos manejando en este momento, pues debe ya estar registrada en la plataforma. La plataforma ustedes acceden mediante, ya les muestro la URL, que es grupo-medio-sm.com.com.co. Y ahí en la parte de abajo van a encontrar plataformas digitales. Cuando ustedes le dan clic acá, los va a llevar a esto. Le dan Sabia a ingresar y ahí ingresan su correo y su usuario. Pero digamos que solamente las personas que tienen el libro con nosotros o demás, pues pueden acceder a eso, como tal a Sabia. Ahora, si no lo tienen y lo quisieran adquirir, ya que ya pues toca que vayan directamente a la página de la editorial y hagan la compra pues del libro que necesitan de manera virtual. ¿Alguna otra duda? Nos escribe María Elena Parra Blanco. Este material manipulativo está disponible en todas las asignaturas, religión, ética, sociales, lenguaje. Desde Sabia está en todas las cuatro áreas básicas, matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales. Desde matemáticas se llama matemáticas manipulativas, como bien lo indicamos. Desde ciencias naturales se llama ciencias manipulativas. Desde el área de ciencias sociales se llama aprender haciendo. Y desde el área de lenguaje se llama talleres de lectura eficaz. Y comprensión lectora. Desde el área de religión, espérame, desde el área de religión, si manejan el libro de Emmaus, ustedes van a tener unos talleres, depende del enfoque, si es bíblico, si es cristológico y demás, ahí hay unos talleres que están con material manipulativo. Dime. Sí, nos escribe Maribel Pardo y nos hace la siguiente pregunta. Dice, muchas gracias por sus recursos. ¿Qué otras herramientas hay para educación física, artes plásticas y música? Bueno, por ejemplo, la parte de las áreas complementarias, en este caso, pues el área de artes, educación física y artes propiamente, tienen una ventaja y es que ustedes a través de la experimentación generan la apropiación del concepto en sí. Entonces, por eso, como mencionaba, digamos que esto es solo una idea, ¿no? Claramente tengamos en cuenta que acá hay que también, pues, empezar a explorar y mirar más cosas. Pero, digamos, desde artística, por ejemplo, si ellos manejan un libro y estamos manejando, no sé, voy a decir de pronto alguna barbaridad porque no es mi rama del conocimiento, pero si están manejando, por ejemplo, el proceso de puntillismo y demás, entonces, por ejemplo, pueden tener un plato de icopor en sus casas, pueden generar una estructura o una figura o hacer algo con puntillismo. Si están en el proceso de máscaras y demás, pues, pueden generarla con los materiales que tienen. Si están haciendo la parte de títeres, por ejemplo, que de la mano pueden trabajar con el área de lenguaje, desde la parte de las tipologías textuales con guiones teatrales y demás, la generación de los títeres. Entonces, pueden realizar, por ejemplo, el títere con lo que tienen a la mano y hacer la puesta teatral o un monólogo o cosas así. Entonces, digamos que, pues, propiamente no tengo acá, pero digamos que las ideas que te menciono son algo que pueden trabajar ustedes desde la parte de las áreas complementarias. Jan, Dan, vamos para la última y cerramos. ¿Listo? Bueno, no, ya no tenemos más preguntas en este momento. No sé si los asistentes quieran hacer, bueno, sí, nos escribe Dimari Leal Flores. Buenos días, encuentro tu plataforma de aprendizaje manipulativa para trabajar en ciudadanía. Carmen Martínez nos dice, excelentes respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente a todos les agradezco su participación. Esto es un momento de reflexión muy importante porque nos está cambiando la mentalidad en muchas situaciones y tenemos que adaptarnos y modificarnos, modificar las rutinas que teníamos. Por eso los invito a que si bien generemos guías de aprendizaje que lleven al estudiante a que haga una apropiación del concepto de aquí a una semana. Bien, perfecto, no hay problema. Porque tenemos que tener claro, si bien el aprendizaje que se daba de manera presencial, a veces era complicada, a veces los tiempos eran discontinuos entre todos, la velocidad del aprendizaje era un poco lenta para algunos y para otros, era mucho más rápida. Desde la virtualidad, créanme que el proceso es mucho más lento porque las dinámicas de trabajo son más lentas frente a que no hay una autorregulación de responsabilidad, de disciplina, de aprendizaje, de muchas situaciones. Y por eso nosotros debemos llevar el paso a paso encaminándolos a ellos a que lleguen a eso. Y las facilidades que nosotros le podamos dar al estudiante para que haga esa apropiación del aprendizaje es de nosotros, digamos, la labor porque ellos están en un proceso de autorregulación al que no estaban acostumbrados. Y no van a tener las respuestas tan a la mano como cuando están en el colegio y tienen que hacer un trabajo en grupo. Y tenían alguna duda, entonces en la hora del descanso le preguntaban al profe de sociales o se iban y se escapaban dos minuticos o dentro de la misma clase. Las dinámicas cambiaron. Y digamos que pues lo que nosotros desde la editorial queremos es acercarnos a ustedes de una manera acertada desde nuestro conocimiento y facilitarles, digamos, como las herramientas desde la plataforma que nosotros manejamos, cómo ustedes pueden lograr ese tipo de aprendizajes. Reitero mi gratitud por su asistencia. No sé si haya algo más. Bueno, André, yo creo que recordarles a todos nuestros asistentes que el día de mañana también se va a estar repitiendo este webinar, mañana primero de abril, en el mismo horario, en caso de que quieran invitar quizás a algunos de sus colegas del colegio para que se registren, pues vamos a estarles dejando también el enlace en el chat para el webinar que se va a repetir el día de mañana. Yo creo que ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, André. De verdad, creo que ha sido muy amplia. Te lo han agradecido mucho en el chat y creo que pues nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, cuídense mucho. Bendiciones y mucha salud. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Feliz día.